Sevilla para vestirlo de azul hasta el sol duerme en Triana y la luna en Santo Andor Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuerte me sigo viendo hasta que gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuerte me sigo viendo hasta que gusta estar con suerte Sevilla tan cariñosa tanto eres tan gitanas tan morena y tan hermosa Sevilla enamora el río que esta saluda se va que a la mujer de mantilla me gusta verla pasar Sevilla tú eres mi amante misteriosa reina morata flamenca y elegante Sevilla enamora al mundo por su manera de ser por su calor, por sus ferias Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla Sevilla sigue teniendo su fuerte me sigo viendo hasta que gusta estar con suerte Sevilla sigue teniendo su fuerte ¡V様 a los que queremos! No hay una pena que nos proteger a los que nos pueden que nos van a empezar a cantar a las malas que nos han una a todos nueve que nos han traído a todos un grupo La victoria de la banda, la joven también La victoria de la banda, la joven también ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ole, ole, ole! ¡Gracias! 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 de la grima de peña nuestra no a tu buen patrocinio la diga topeña de tu vientre bendito cuando hablamos reina y venta oh agrede y vialosa y paloma y montaña siempre vive María si tu dulce rocío nos riega Santa Madre de Dios nos alabes en tu promesa y volvemos al fin de hoy día a la gran marina eternidad Dios de Santa María de la gloria de los hijos de mi amor luna, 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 luna y guía y la gloria y la gloria de la gloria y la gloria de la gloria Mi venire a morfina con una yota igual. ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡A Rosillo yo quiero volver a cantarle a la Virgen José! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! Dios te salve María, un rosal hermoso pura, Dios te salve María, un 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 hermoso pura, Sevilla